Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Nosotros teníamos, no es cierto, un sistema ganadero-agrícola. Por distintas cuestiones que ya todos manejamos, pasamos a un sistema más agrícola que ganadero. Entonces, nuestro sistema pastoril, primero pasó la pastura, no es cierto, como puede ser la festuca, pasó a un sistema netamente agrícola. Nosotros podemos cambiar nuestro paisaje de un suelo altamente degradado, donde acá hay compactaciones superficiales, 0 o 5 centímetros, como hoy decía Pablo, a un suelo con rastrojos en superficie y una siembra directa de esta naturaleza. Y acá hay 200 milímetros más que en esta situación. En esta situación no tengo que esperar una lluvia. Ese suelo de 3 años de soja infiltró 136 milímetros. Cuando le metimos alfalfa infiltró 200. El poder de la alfalfa. Otra vez, el macro-legado. Fíjense cuando comparamos siembra directa con la abranza mínima. ¿Qué pasó? Los 5 primeros centímetros del suelo estuvo un 43% más de agua. Productor de toda una vida. El desafío de ser un productor ganadero. En alguna época donde la ganadería no valía. Y hoy, en un año de inundación. O sea que... La verdad que la ganadería tiene esas cosas, viste. Con tantos altibajos en este país, que es tan maravilloso ser ganadero. Hay años buenos donde vos entras con un novillo de sobre año, comiendo bien, de 370 a 380 kilos. Y hay años como este que no sé si van a llegar con 320 kilos. Porque se aumenta la carga y no comen bien. Realmente la carga es... En la mitad de la superficie tienen la misma cantidad de hacienda. Entonces, la carga es... ¿Hoy con qué peso están sacando los novillos aproximadamente? Mirá, según el año. Este año salieron novillos del corral. De 480 kilos de promedio. Y ahora estamos sacando todo lo que es el ternero cola. Que se encerró para que no ande a campo. O sea, dejamos la cabeza, la dejamos en recría a campo. Y... Todos los miércoles a partir de las 21 horas. Toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana. Repetición los sábados a las 20 horas. Agro MP. Televisión en Bolívar y la zona.